bien seguimos con la instalación de home assistant en otro vídeo vimos que hace la instalación mediante el script que os mostré método por defecto método avanzado por si queréis cambiar varias cosas hoy vamos como dije vamos a hacer el método tradicional vamos a crear una máquina todo manual crearemos una máquina virtual y después le vamos a añadir el disco de home assistant vale es un poco más labrioso hay algunos casos pero bueno que al final acaban siendo lo mismo por eso ya dije yo que seguramente todo el mundo cogería el método que explique primero porque es el más fácil y bueno que es muy rápido vale venga tenemos home assistant como ya vimos en el anterior vídeo aquí en la página como assistant tenemos la imagen de disco de proxmox vale que como vimos en el script bueno el vídeo por ejemplo si no lo habéis visto lo dejaré por aquí arriba el del vídeo del script ya vimos que aquí hay la imagen de disco de home assistant vale el script lo que hacía de descargar esta imagen y entonces haciendo los pasos nosotros haremos lo mismo pero de manera manual primero que haremos venimos aquí a proxmox botón de la derecha crear máquina virtual vale vamos a crear la máquina virtual y después le vamos a añadir el disco y de máquina 102 el nombre pues le pongo ha para que no se confunda con nosotros que creamos recursos aquí nada sistema operativo aquí le digo que no use ningún medio vale no vamos a crear un sistema a partir de una imagen iso ni nada el kernel y todo esto linux ya me está bien ya perfecto sistema aquí vamos a cambiar muy importante vamos a cambiar lo que es la bios le pondremos que es una wifi vale si no no va a arrancar dónde vamos a guardar este disco pues yo los aguarde todos los dios se guardan aquí vale eso también lo activo y esto lo vamos a desactivar vale esto para windows y que se usa pero si no no hace falta discos aquí nos crea el un disco por defecto para esta máquina no este disco no lo queremos porque traeremos nuestro disco de home assistant vale lo podríamos dejar y borrarlo después cuando acabe la instalación pero yo ya por defecto lo eliminó y me ahorro 32 gigas de espacio que después voy a borrar igualmente vengo aquí y lo quito digo si lo queréis dejar lo que lo podéis dejar y cuando acaba la instalación lo podemos borrar porque no lo vamos a usar vale cpu pues nada le ponemos lo que queremos venga le pongo aquí dos sockets por ejemplo aquí ponemos lo que queramos esto lo dejamos memoria lo dejaré así las máquinas que queramos ponía por defecto 4 gigas que está bastante bien pero bueno para hacer una prueba lo dejo con 2 gigas como he dicho las memoria después una vez la máquina está funcionando la podemos subir y la podemos bajar vale si vemos que con 4 gigas es demasiado lo bajamos a 2 menos de 2 ya tampoco recomendaría porque bueno al final la máquina tiene que trabajar pero bueno la red lo dejo así y confirmar vale vamos a finalizar y esto que hace nos crea una máquina con el id 102 el nombre h a vale con lo que le hemos puesto las opciones que le hemos puesto y el harga que le hemos puesto aunque es lo normal menos el disco que les hemos quitado para meter el disco que haremos vamos a proxmox aquí arriba nos vamos a la shade de la máquina y lo haremos todo manual vale vamos aquí vamos a copiar esta url botón de la derecha copiar dirección del enlace bueno pues ponemos aquí y escribimos vget le hacemos un pegar de esto y esto lo que nos hace es descargar la imagen adentro de proxmox y ya está podríamos realmente coger esta imagen descargarla al pc y subirla por ftp aquí pero bueno es más rápido hacer un vget nos descargamos la imagen y ya está después esta imagen cuando se descargue la vamos a descomprimir y después lo que haremos es coger esta imagen de disco importarla a esta máquina virtual que hemos creado que no tiene el disco que lo hemos quitado pues le pondremos esto será el disco de la máquina de de home assistant vale ya veremos son varios pasos que no son complicados pero bueno que hay que hacerlos si me preguntáis cuál método mejor pues aquí vimos otro día que lanzamos un script sea por defecto o avanzado y nos hace todos los pasos perfectamente súper rápido y ya está que queréis hacerlo para aprender y o queréis hacer más normal pues oye este método que al final acaba en el mismo sitio pero bueno si os gusta mejor tocarlo y todo eso venga a ver si acaba esto y en cuanto acabe pues nada descomprimimos y seguimos con los pasos venga ya lo tenemos descargada tenemos aquí la imagen caso es ya vamos a descomprimir el archivo un un xz caso es la descomprimimos y cuando termine pues va pues ya vamos a importar la imagen a esta máquina virtual que hemos creado de home assistant le vamos a tenemos que decir que que la añada porque por defecto le dice la tiene él pero no la tiene asignada vale ya está en vez de explicarlo ya lo vais viendo para importar esta imagen vamos a ver la imagen que es esta descomprimido ha crecido un poco vales en 781 megas antes eran 300 y pico por nada que hacemos m import disk y por web pero import disk donde en la máquina 102 vale en este caso tengo la 102 cada uno tiene un número distinto o mejor el mismo el nombre de la imagen que queremos pues está si hacéis un tabulador te os lo alto completa almacenamiento en el local lvm es donde me guardan las imágenes los discos menos menos el formato format que vamos a importar por nada le damos al intro y esto empieza en la descripción y en el blog y todos los sitios pero realmente es el qm por disk el número de máquina el disco que vamos a importar que es este donde el sitio por defecto en el guardo los discos que es el local lvm que seguramente tenéis el mismo nombre y el formato que vamos a importar por nada le damos al intro y esto empieza a copiar la imagen a este otro sitio cuando ya lo veremos que la ha puesto ha puesto la imagen aquí y después nada como he dicho es añadir el disco por defecto él dice que lo añade a la máquina pero deja en la máquina pero sin usar le tenemos que decir que sí que lo agregue a la máquina y vamos a cambiar una cosa muy importante que para que no se lee antes arrancantes de arrancar la máquina decirle con qué tiene que arrancar el orden de de arranque el script por defecto ya ponía los arranques bien aquí tenemos que poner nosotros el arranque vale ha dicho que le ha importado con este nombre en el 102 vale así vamos aquí a local lvm vale aquí vemos el disco vale me ha creado es el disco de la wifi que hemos creado y ese es el disco que hemos importado ya con el tamaño vale solo para que sepáis aquí tengo todos los discos de las máquinas pero ponen las cienes de los discos de esta la 101 es de esta la 102 son de esta vamos aquí a 102 nos dice que tiene un disco sin usar nos damos al doble clic y agregar pero al agregar yo lo voy a cambiar esto como cambie en nosotros que le digo este y lo agrego vale ya tenemos el disco agregado ahora podríamos arrancar pero antes de arrancar vamos a hacer una cosa vamos a opciones orden de arranque qué pasa aquí no nos tiene marcado el disco que hemos añadido pues importante lo añadimos y vamos aquí y lo movemos al primero porque queremos que arranque primero con este disco vale aceptar y ya está dice que arranca con este y queremos ahora pues nada vamos aquí donde la derecha iniciar si todo va bien va arrancar home assistant si no volveremos a ver qué que ha pasado vamos a la consola a ver si nos hace caso y aquí ya vemos que está arrancando home assistant aquí con sus casitas con el disco de momento va bien al final si habéis visto el otro vídeo acabamos en un sitio o sea que pasa que el escrito de esos pasos de descomprimir descargar importar la imagen esto lo hace manualmente automáticamente perdón y aquí lo hacemos de manera manual tenemos un poco más de control de lo que queremos pero al final como he dicho hay mucha cosa que la podemos cambiar después bueno ahora no voy a salir de aquí pero la podemos cambiar después un momento está la máquina creada pues podemos cambiarlo de la caché podemos crear memorias podemos crear lo que queramos vale venga a ver si nos acaba esto y vemos cómo arranca este home assistant aquí ya veis las ventajas de utilizar próximos es crear este momento tengo tres como así están funcionando vale que este podría ser el bueno no el que uso normalmente este podría ser para hacer pruebas para no romper el que tengo funcionando y este para bueno para otra cosa vale para hacer los vídeos vale pero que incluso podemos coger un home assistant que tengamos a estos porque son todos de pruebas vamos a un home assistant botón de la derecha y podemos clonar este home assistant y nos crea otro igual que el que tengamos o sea que realmente va bien por eso bueno aquí como assistant nos ha dicho que ha arrancado nos ha dado la ip 139 pues vamos a comprobar si esta ip está funcionando y aquí lo tenemos ya tenemos este home assistant que ya está acabando la instalación hemos visto todo normal aquí como decía en hardware pues podemos cambiar la memoria veremos aquí le cambiamos la memoria reiniciamos la máquina y nos pone la memoria que queramos los mismos procesadores lo mismo aquí hemos puesto un socket dos cores aquí por defecto ponía un socket dos cores igual lo ponía igual bueno le he puesto dos la bios pantalla esto no me máquina todo lo mismo ya yo al final tenemos lo mismo pero he hecho de otra manera vale pues ya está o sea poco más que tengo que explicaros el resto es la instalación de home assistant crear usuario y como ya vimos el anterior vídeo que ya lo mostré que añadimos a esta máquina le añadimos el dispositivo el combi yo en este caso le añadí tengo un combi le añadí el combi y le añadí el bluetooth no que aquí podríamos hacer lo mismo no sé si me va a dejar si lo tengo en otra máquina ya si me va a dejar añadirlo o en este caso me dice que sí bueno no lo tenemos que creer lo puede añadir a varias máquinas y otro usb que sería le hemos añadido el bluetooth y ahora pues el combi no sí son distintos vale o sea al final le podemos añadir lo que queramos bueno pues lo dejo por aquí no dejo ya no sigo llama con la instalación porque habéis visto cómo es si queremos esperaremos a que acabe para que veis que arranca pero estos son los pasos y ya los pondré si lo queréis hacer este método una descripción igual que en el otro vídeo también todo está por allí y nada a partir de aquí ya podéis empezar a jugar si queréis instalar promos que dejó más instan y aquí lo tenemos tenemos otro jamás y tenemos tres homas y están funcionando distintas ip es y todas funcionando vale bueno pues lo dejamos aquí y nos vemos el siguiente vídeo con más cositas que vamos a poner de aquí a próximos pero bueno ahora realmente ya lo principal que era esto el resto mucha cosa voy a tirar de los scripts como adguard de pn bueno depende mejor la cambio ya veremos otra que viene que que me gusta bastante también basada en white war pues siempre uso basada en white war y nada y vamos a ir viendo vale venga espero que os guste el vídeo y nos vemos en el siguiente saludos